hola un saludo aquí seguimos con este juegocito de la búsqueda y captura de freeman o como de antes se diga y bueno estamos aquí he bajado un poco el volumen porque creo que se escuchaba demasiado aunque lo tengo puesto a un 30 por ciento este quita más el cuchillo que esto o sea que tenía puesto que se reduzca el sonido del juego un 30 por ciento vale pues aún así se escucha muy muy fuerte así que lo he bajado un poco colega que estoy aquí no me sé de mierda vale y vamos a continuar no sé me parecía que estaba demasiado fuerte el sonido te digo normalmente yo lo escucho bien no pero para cuando lo grabo pues debajo lo dejó un 30 por ciento o sea que el sonido del juego tiene que ser un 30 por ciento pero está ultra mega alto entonces le he bajado ahora el sonido quizás ahora está demasiado bajo no sé yo lo escucho bien vale incluso ya lo he bajado un montón y se escucha fuerte mola cuando cuando le disparas mierdas de esta y dices son de son granadas de mantequilla a a y a a Ah, está bien eso Está bien Te quedas sin munición Un fraco tirador Eso parece Vale Vale Bueno, está andando un montón de... Sí, granada, todas esas cosas, pero no tenemos ninguna pistola Cartuchos de escopeta Pero la escopeta no está por ningún lado Lo mismo, sí, no la he visto También podría ser, eh No descarto yo ninguna posibilidad Vale, no parece que esté por ningún sitio Vale Vámonos No la daremos, ¿verdad? No Ah, que cuando entras por aquí te dan la escopeta Por arte de magia O estaba en el suelo y no la he visto Puede ser Mola que no hay fondo Te está cargando sin fondo Pero yo estoy Vale, tenemos 30 Aunque parecía una mierda de escopeta No me han gustado nada esos acorazados Porque... Algo que comentaba en los juegos Es la sensación de disparo, ¿no? No tanto como disparan las armas Que, bueno, en Half-Life Antes Pues bueno, estaba bien Ah, vale No es una cuenta atrás Pero Cuando tú le das a los tíos No notas que Ah, si no hubiéramos cogido la escopeta No la daban aquí con todo No notas el... Que los impactos Frenan un poco a los enemigos O eso, ¿no? No Vale, hay un montón de botiquines Munición de escopeta Ya ves Se estaban refugiando aquí Pero tienen de todo, tío Vale, vámonos A escopetazos que vamos Obviamente la ciudad Se ha ido a la shit Ah, ¿no podemos pasar por aquí? Vale, es What the fuck ¡Vámonos nicely! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 vale coño de madre a ver me parece absurdísimo que aguanten tanto coño no estaba muerto vale perdón si cambiamos de arma ponemos esta aquí por ejemplo no se supone que una del 45 tendría que hacer más daño no tengo ni idea ¿sabes? el problema es ese que te encuentras que no te no no te encuentras poderoso ese es el problema ¿no? que yo veo esto que llevas armas pero dices llevas armas pero no te encuentras poderoso o sea no te encuentras que si con un dices tío le has pegado un un cebollazo que te lo has cargado si ya pero ha quedado vivo el otro o sea no sé si si me entendéis ¿vale? o sea ha quedado vivo pero le falta como la N no no ¿para qué es todo esto? si no hay nada vale tiene que gastar dos si le dispararon la cabeza tendría que no sé tendría que ¿cómo se quita la ¿cómo se quita esto? ¿cómo se quita vale eso de la de la N para ponerte no funciona tío si me ponen mecánicas de esas y después no van pues es una mierda está muy bien esto pero tampoco puede ahora madre mía he encontrado un botiquín sin darme cuenta esto es a los a los les fordes tendríamos que ponernos la de eso ¿no? claro con el botón izquierdo te lo pones ¿vale? y con el botón derecho te lo quitas pero claro no lo sabes entonces ¿de qué vale ponerte a entrar a los sitios si no hay nada? ¿para que vean que han modelado algo? what the fuck no es animática de golpe no es la misma motivo de antes he escuchado que ustedes tienen un plan sobre salir de la ciudad tal vez quiero entrar ¿qué? ¿qué? ¿sí? 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 ¿estás escuchando? ¿sí? 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 puedo llevarte a Brandon con cortes y darte de apoyo de snipers pero quiero entrar y estoy de la mierda de la ciudad vivo así que sea lo que sea lo que sea lo que sea estoy en cuando estemos yo voy a mi propia la forma hasta entonces soy el único amigo que tienes entonces me diga señor BlackOps ¿por qué debería confiar en ti? ¿sí? 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 y nos seguimos órdenes y nos sentimos a hacer los trabajos que ustedes failedes ¿sí? ¿sí? ¡sí? ¿sí? 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 ya te dije que te decía que era una orden ¿sí? ¿crees que te despedimos órdenes? ahora tengo una pregunta para ti ¿mich? ¿cómo te hiciste de la Nasa? ¿sí? he encontrado mi camino ¿cómo te llegaste ¿sí? bueno creo que he encontrado mi camino ¿sí? así ¿mich? ¿sí? un tratamiento o qué? bueno parece que estás bien bien entonces vamos a la la ciudad de la Vale. A ver. Tengo una duda. No sé si ponerle más... Es que en el primero... Es que se escucha muy bajito. Adam, ¿estás seguro de que esto es un corte? Es el camino más rápido para el rey, señor. Confío. Huele a la mierda. No sé. Pero ahora cuando llegas aquí... ¿Qué le ha pasado a mi arma? Pero ahora cuando llegas a... Tengo un arma de plata. Tengo un rango superior ahora. Está bien, eso. Vale. Se ha bugueado, ¿verdad? Un momento. Vale, voy a... Vamos a guardar. ¿Trust? No sé. Vamos a return to main menu. Lo add gain. Ah, pues seguimos igual. Está bien. Me encantan los bugs. Yo no veo ningún problema. Tenemos armas plateadas. Que tienen que ser más poderosas. Yo voy a correr aquí como un gamo. Y eso también está mal. Madre mía, tío. Madre mía, todo lo brillo. No sé dónde tengo que ir, eh. O sea... Por ahí, por ahí. Un momento. Escóndete aquí. A verte. Había botiquines estas cosas. Vamos. En serio, tío. ¿No puedo saltar por ahí? Joder, tío. En serio, tío. Tienes que saltar y acacharte, tío. Una bicicleta. Está bien. Una bicicleta. Está bien. Vámonos. Vale. No entiendo una mierda que lo que está pasando aquí. Pero bueno, parece que están luchando contra... Uuuu. Vale. Salen, bichito. No. Esa es la vaina que salían de en el... Esos no son enemigos Son amigos X En el tutorial me han enseñado que yo podía subir por los muros, pero bueno Se acaban de caer, se acaban de morir Vale, se están cayendo ahí Vale ¿Qué se supone que tengo que hacer? Ah, si puedes pasar por aquí Madre mía, tío Madre mía Pues no tiene bugs el juego Ni nada Lo mismo ya nos arreglan los bugs Tengo que cerrar el juego y volverlo a abrir Porque normalmente cuando carga mal la partida Tú lo vuelves a cargar No, ahora se da bien Madre mía, tío Madre mía Otra vez ahí, tío ¿En serio? A ver, no parece que esté mal el juego, ¿vale? Pero le falta un poco de... Quizás de epicidad No sé, tío En este juego no voy a ir recaneando Me vas a tocar los cojones Me vas a hacer fotos Vale, se escucha agua Y disparos Tío, después de ver esto parece que ves Todo el rato en Left 4 Dead Autopista ¡Uh! ¡Dámelo! ¡Dámelo, papu! Tengo unas marcas de mantequilla, tío ¡Ah, ahí es rojo! ¡Ah, ahí es rojo! Podría ser que... Otro camino, pero... Hola, compañero ¿Te has quedado aquí, muñeco? ¿Algo? Estos camiones son de Left 4 Dead, tío No me jodas Es que yo le daría más volumen Pero... El problema es que si le doy volumen... No tiene volumen de... Voces, entonces... Tengo la sensación de que si le... De que si le pongo más volumen Se va a escuchar demasiado fuerte, tío ¿Por ahí? Ojo, tío Parece un montón de Left 4 Dead, tío No me jodáis Esto es Left 4 Dead Esos son los trípodes ¡Mu! ¡Mu! Está un poco del cadáver ¡Mu! 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 ¿Quién está? ¿Quién está hablando? ¡Mu! 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 Vamos a tener que usar... ¡Mu! 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 ¡Este pasa! ¡Mu! 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 ¡Mira! 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 ¡Aplausos! Si me dejáis... Un poco incómodo, ¿eh? Tener que cambiar de... Vale, no me estoy enterando en una mierda, tío, pero... No sé, no... No mente tiene. Creo que después de este capítulo... Nos vamos a dejar por ahí. Borrar el juego y listo, tío. No sé, no... Vale, algo... Pasa aquí... ¿Esto? Ahí, se cae. Vale, un montón de munición. Es el mismo, ¿no? Que tenemos ahí, sí. Es el mismo. Es el arma básica. Está bien. Me parece súper justo. Guárdalo aquí. No. 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 Si, tienen la granada Lo sé Pero Las granadas son una puta mierda ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete! ¡Me cago en todo! ¡Tío, me parece! ¡Tío, quitad! ¡Ah! ¡Que me diga sin munición! ¡Suscríbete! ¡Voy a guardarlo! Pero no sé, o sea... Lo ves y dices... Podría ser aceptable, pero... Tiene algo como que... Que no te atrae, ¿no? Tiene algo como que dices... No sé cómo explicarlo, ¿no? Como que algo falla, ¿no? Algo del conjunto falla... Algo ves en el juego que no... Que no te engancha, ¿no? Que no te divierte... En Half-Life normalmente había cosas ahí... No sé... Encuentro eso, ¿eh? Encuentro... Como que... Que lo miras y dices... A lo mejor aquí se iba mejor con el... Pues casi que sí... Encuentro como que algo... No sé, tío, algo... Algo no emociona, ¿no? Del título... Del juego... Y todos tienen su... O sea, tiene todo su diseño... Y todo eso, ¿no? Pero no... Casi... Me tiro ahí... Y seguramente hubiera muerto, ¿eh? Es que... Tú ves estas cosas y dices... En el Halley normal hay cosas escondidas ahí... Pero aquí no hay nada... ¿Esto se abre? No... No sé... Tengo miseras dudas... Esto ya lo hemos hecho... Esto también lo hemos hecho... Ya habíamos ido por aquí... No, no me jodas... ¿Y este temble qué? ¡Basta! Ya tengo... ¿Y este temble qué? ¿Parkour? 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 Vale... No... Buenas tardes. Bienvenidos a ti, amigo. Lo veis aquí. Hazme la arma. Hazme un buen cuidado, ¿vale? No te preocupes. Voy a cuidarte de tu casa. Has llegado aquí, colega Parkour Vale, has llegado por ahí, tú Take my gun ¿Tenemos que irnos por aquí? No Vale Ah, pues sí Está bien Te has quedado en medio No puedes subir, ¿eh? Vale ¿Entras? Entras, colega Entras, o paso de ti Eh Eh NPC imbécil Está bien ¿Bugs? Yo no veo ninguno A ver Tienes que subir Es que no tengo ni idea, ¿eh? O sea, no sé Hemos pillado la... El francotirador Como en plan de... Esto ya... Hemos ido por aquí Está bien eso Aquí es donde salíamos O sea, que no... Toda esa transición Ha sido para... Pillar el rifle del francotirador Vale Entonces ahora Llegas aquí Y dices tú ¿Qué se supone que tienes que hacer? ¿Regresa? Tengo ni idea, tío O sea... No No entiendo, ¿eh? Una bobina Una bobina de Tesla No tengo ni la más mínima idea, ¿eh? De lo que tengo que hacer Es que es muy raro Que te digan Regresa, ¿no? No sé Lo único que me ha dicho el tío Es... Toma mi... Mi rifle, ¿vale? Toma mi arma Y ya está Pero claro, se supone que tendríamos que seguir ¿No? O sea, hemos ido con el ascensor Con la excusa de... De... Oye, mira Ahora te damos el arma, ¿no? Llegas aquí arriba Y dices Vale ¿Y qué? No hay nada Donde puedas ir O sea Todo esto está cerrado No se puede ir por ningún sitio más Ahí va Eso está rojo Como si se... Como si fuera... Como si aquí... ¡Ay! Espérate un momento Vale Un segundo Vale Vamos a dejarlo por aquí Llegamos 45 minutos Creo que sé Creo que hay que hacer Porque arriba En la caja me apareció Cuando le he roto Que había algo Así que lo vamos a dejar por aquí Y en el siguiente vídeo Continuamos Y eso ¡Apadeo! ¡Apadeo! ¡Apadeo!